de Pemex, hablabas de la Comisión Federal de Electricidad, también ahora hay que hablar de Litiomex. ¿Qué impacto puede tener rumbo al 2024 esta concentración, Ángel, si acaso? O sea, que el pueblo se active y reclame nuevamente las calles, o en este caso nuevamente su zócalo. El presidente ha insistido en eso, que no hay que dejarle a los otros las calles y nuestro cuadro más importante, que es el representativo de las luchas más importantes del pueblo. ¿Tiene algún significado rumbo al 2024? Mira, a nivel mundial, las calles siempre han sido, son y seguirán siendo de las izquierdas, porque es el pueblo, es la solidaridad, es la defensa de lo colectivo, es la defensa de la riqueza de un país para todos los habitantes de un país. Estos de la derecha marchan una vez y ya se creen dioses del Olimpo por una mugrosa vez. ¿Cuántas veces no llenamos el zócalo aquí? El 27 de noviembre éramos un millón y medio. Estos porque salen 300 mil, ya se creen como acá. Yo mandé a Europa videos y fotos de la movilización del 27 de noviembre, se les caía la baba y otra cosa que estaban sorprendidos. ¿Por qué está marchando la izquierda mexicana si están en el gobierno? Pues porque estábamos defendiendo a nuestro gobierno y porque estamos defendiendo la política pública de nuestro gobierno. Además, algo muy interesante, se ganó el gobierno, pero no necesariamente se ha ganado el poder. Bueno, es claro, tenemos un sistema financiero entregado a bancos extranjeros y esa es una gran limitante. Tenemos un poder judicial entregado también a los intereses de la derecha y del extranjero. Tenemos organismos pseudo autónomos que de autónomos tienen lo que yo tengo de chino mandarín, que quiere decir nada, que se han convertido en obstáculos para el pueblo de México. Y tenemos una serie de partidos políticos, traidores a la patria, que también se han convertido en un obstáculo. Eso lo tiene que entender el pueblo de México. Muchos quisiéramos una velocidad mayor, pero si queremos una velocidad mayor de cambio, entonces lo tenemos que entender, lo tenemos que participar, tenemos que consolidar y el hecho de que el presidente nos haya convocado es que tenemos un pueblo movilizado, que debemos estar contentos porque efectivamente falta mucho por hacer, pero era imposible, imposible que en un sexenio Andrés Manuel corrigiera todo. Nos dejaron desabastos en medicinas, nos dejaron un déficit de 235 mil médicos, un déficit de 400 mil enfermeras, nos dejaron un déficit de equipo médico, nos dejaron 400 hospitales abandonados. Oye, eso no lo vas a recorregir de la noche a la mañana porque un médico tarda siete años en prepararse. Si la pandemia que nos pegó en 2020 para que no nos agarrara con déficit, esos médicos tendrían que haberse preparado en 2013 cuando inició Peña Nieto. Pero todos vimos que para la pandemia no necesitábamos médicos generales, sino expertos especialistas. Para eso requerían diez años. Quiere decir que en 2010 se tendrían que haber formado los médicos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que mantener la 4T. Manuel, yo lo veo, a él le tocó enderezar un árbol, poner los cimientos de la construcción de un nuevo país que requiere de la politización y de la participación del pueblo de México. No basta un hombre, no basta que las cosas caigan de arriba. Tiene que ser de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Me da mucho gusto, Ángel. La verdad, yo estoy emocionado, siempre emocionado, Ángel, de que puedas compartir este análisis con la audiencia. Yo no sé qué plan tengas. Yo no sé si tengas que asistir a algún evento o alguna reunión, pero aquí ojalá que podamos seguir compartiendo. Ya te has dado cuenta que la gente lo aprecia. Pues mira, yo ando moviéndome por varias partes del país. Voy a estar ahorita, voy a Coahuila justamente a hablar de cuestiones de energía a finales de mes. A finales de abril voy a estar en Tabasco. A veces me invitan universidades, a veces me invita gente de Morena, a veces me invitan foros organizados por distintos personajes. Y bueno, yo creo que parte del papel de la gente que nos formamos en universidades públicas es regresarle a nuestro pueblo lo que ellos nos entregaron. Porque, oye, yo prácticamente no pagué nada por estudiar ingeniería. A mí me da vergüenza, y lo tengo que decir, gente que se forma en la UNAM y después desde las facultades de Derecho, etcétera, litigan en contra de un gobierno nacionalista. Porque ellos en la UNAM pagaron 20 pesos por estudiar en la UNAM, porque el pueblo de México los subsidió para que fueran hoy médicos, abogados, ingenieros. No es posible que se pongan a defender a intereses privados. Yo les diría, a ver, muy bien, estudiaste en la UNAM y defiendes a la derecha, vete a Estados Unidos para que veas que en cuatro años vas a terminar con una deuda de dos millones de pesos. Órale, papacito, sé congruente. ¿Te interesa tanto lo privado? Lánzate a Estados Unidos, vete a pagar al TEC de Monterrey un millón de pesos al año. Órale, yo creo que los que nos formamos en universidades públicas tenemos la obligación moral y ética de ser nuestro pueblo. Y entonces yo utilizo lo que me formó en matemáticas, en ingeniería, en computación, pues se lo tengo que regresar al pueblo de México. Y en esas andamos. Y no nos paga el gobierno. Lo hacemos en nuestros ratos libres. Tenemos que sacrificar a la familia. Sí. La salud. Sí. Los tenemos que mover. Sí. Pero pues es por amor al pueblo de México. Algo que la derecha desconoce totalmente y que no saben qué significa. Alguien lo tiene que hacer, mi querido Ángel. Y tú lo haces muy bien. Tú sabes que yo estoy muy orgulloso, muy agradecido contigo que confíes en un espacio como Sin Censura. Creo que tenemos alrededor de 30 mil personas en estos momentos conectadas en vivo y en directo. Y eso habla del interés que existe. Y bueno, pues aquí estamos. No sé si tengas tiempo de quedarte un rato más con nosotros mientras saludamos a más compañeros. Pero tú sabes que esta es tu casa, esta es tu familia. Por aquí andamos. Porque entre otras cosas, yo siempre he dicho, si hay que barrer, se barre, si hay que cocinar cocinas, hay que atender las camas, tiene las camas. Entonces yo vengo con un contingente de Querétaro que estamos organizando 60 camiones que venimos y ahorita nos vamos a concentrar aquí en Bellas Artes. Pero por aquí vamos a andar, Vicente, porque para eso venimos. Y bueno, yo te agradezco en público con 30 mil gentes la invitación que me hiciste a Sin Censura hace casi dos años que empezamos a colaborar y pues vamos a seguir colaborando, Vicente. Muchas felicidades y gracias a medios como Sin Censura. Ahí vamos a seguir dando la pelea. Mis redes sociales, Ángel Valderas. Me encuentran en Twitter, me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook. Te agradezco, Ángel. Un abrazo, un abrazote. Muchas gracias. Ahí estamos, claro que sí. El querido Ángel Valderas Puga hablando con nosotros, Sin Censura. Gracias. Muchas gracias. ¡Vicente! 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 Muchas gracias!